Una peligrosa red de pornografía infantil con alcance internacional y que funcionaba a través de WhatsApp y que fue afortunadamente desarticulada. En allanamientos simultáneos, en varias ciudades se capturó a seis presuntos integrantes de este grupo criminal. Se trata de una red de pornografía infantil. Con redes a lo menos en 12 países. Seis detenidos, 40.000 archivos, 60 dispositivos electrónicos y con presuntos involucrados en 12 países son las características de la desarticulación de una red de pornografía infantil con sede en nuestro país y que tiene ribetes internacionales. Se trata de una red de pornografía infantil que funciona a través de la plataforma WhatsApp. Esta es una investigación que la Fiscalía y Carabineros tienen hace más de dos años. Ha sido una investigación de largo aliento que el día de hoy ha permitido la detención de seis personas de nacionalidad chilena. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Fernando. Se hizo ingreso el día de hoy a 16 inmuebles en seis regiones del país con seis personas detenidas. Una de ellas por distribución y almacenamiento de pornografía infantil y las demás por almacenamiento de pornografía infantil. En su mayoría son personas comunes y corrientes que no tienen antecedentes previos. Son personas que van desde los 20 a los 40 años. Se investiga si es que hubo producción de material pornográfico infantil en territorio chileno. Para ellos será clave periciar la evidencia digital incautada. Son más de 40.000 archivos que además permitirán aclarar los vínculos internacionales del grupo. Esta causa también se inicia por una denuncia internacional a través de una ONG de protección de niños desaparecidos y niñas desaparecidas abusadas sexualmente también de Estados Unidos. Con redes a lo menos en 12 países donde se ha podido conocer y al momento establecer una vinculación en cuanto a la distribución de este material pornográfico. Fiscalía y Carabineros ha remitido todos los antecedentes que dejan en evidencia una conexión en la que los involucrados chilenos actuarían como distribuidores de este material. Un delito grave, inserto en redes sociales, según la policía difícil de investigarlo y por ende también resulta complejo dar con los responsables.